Aquí el maldito animal, aquí el maldito animal, todo el rey está comiendo. Para los pollos desaviso, para que borran la voz, para que borran la voz, a los pollos desaviso, porque van a hacer un guiso de pollito con arroz, a los pollos desaviso, para que borran la voz, la charla patricio, tú que eres muy hermosa, a los tan de la cama parece una mariposa, la charla patricio, tú que eres muy bonita, a los tan de la cama parece mariposita. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.